Recuerdo aquella vez, cuando te conocí, recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni como te vi Pero si te diré, yo me enamoré, en los ojos de tus labios rojos me olvidaré Hoy en la canción te lleva a tu corazón y vida, esa es tu música nada más de vos Porque la que me contó una, esa es tu corazón y el resto, alma es corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón y el resto, alma es corazón y el resto, alma es corazón y el resto Alma para conquistarte, corazón y el resto, alma es corazón y el resto, una ballaza, ¿cómo te dicen? Me da pena. Me da pena. Me da pena.